Hola chicas, aquí está la tercer video del ponqué puertorriqueño, como lo decoré. Ponqué, bizcocho, torta, así le decimos en Puerto Rico, bizcocho, ponqué. Mojadito, así como nos gusta a nosotros los puertorriqueños. Este bizcocho queda bien rico. Voy a ver si le bajo otro videito de este mismo pastel bizcocho en coco. Mucha gente hace el bizcocho muy diferente, alterna los huevos enteros. No, yo no lo hago así. Yo lo hago de esta misma receta. Le echo leche de coco, ralladura de coco, extracto de coco. Y el bizcocho queda bien, bien sabroso y bien esponjadito. ¿Ves? El bizcocho queda bastante alto, bastante esponjadito. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal. Dios les bendiga a todas.